No siempre he estado así, puedo recordar mejores días, antes de que llegaran ellos, antes de que tomaran mi mente y encadenaran mi alma. Ahora vivo entre las tumbas, lucho con voces en mi mente, esperando que alguien oiga mis lamentos y me saque de aquí. Libérenme de las cadenas que me atan, por favor que alguien me escuche. Libérenme. La mañana llega una vez más, mientras lloro bajo la lluvia. Solo somos mis demonios y yo. ¿Quién es ese hombre que viene hacia mí? Los demonios chillan y gritan su nombre. ¿Será este el que viene a liberar a los cautivos? Jesús, rescátame. Y mientras el hombre celestial va pasando, me mira directo a los ojos y la oscuridad ya no puede esconderse. ¿Quieres ser libre? Levanta tus cadenas, yo tengo la llave. Todo el poder en la tierra y en el cielo me pertenece. ¿Quieres ser libre? Levanta tus cadenas, yo tengo la llave. Todo el poder en la tierra y en el cielo me pertenece. Eres libre. Eres libre. Tú eres libre.